¡Suscríbete al canal! Sobre todo a ustedes amigos que han ingresado primero, que son abonados del cine El señor de Casaca Negra también, que ya está como una semana sentado en ese sitio Señoras y señores, se abren las puertas para que ya entre el público en general Muchas gracias, adelante por favor Ay amor, por fin vamos a ver la película que tanto queríamos Disfrutamos Me trajiste a ese lugar, de verdad me parece súper lindo Pero... ¿Qué tanto buscas Renzo? ¿Qué pasa? David, espero que no me lo cruza el gordo este panzón porque me lo cruza en todo el lado ¿Qué gordo? ¿De quién estás hablando? El gordo Alfredo Pero por favor, eso yo estoy contigo, yo olvídalo ¿Qué le viste Gaby? ¿Vos viste la panza que tiene ese? Pero Renzo, escúchame, ¿sabes qué pasa? Que yo en ese tiempo no conocía más hombres Ahora ya conozco una gama de hombres Y por eso te creo Y ahora te conozco a ti, entonces ya abrí los ojos ¡Buena coleccionista! ¿Sabes lo que me dicen las amigas del gordo? Que no se la puede ni ver ¿Qué? Bueno eso, escúchame, eso ya no es el problema porque ahora yo estoy contigo Por favor, confía en mí, confía en mí Disfrutemos la película y sentémonos, por favor No malagremos la noche, ¿sí? Está bien, espero que el gordo no venga porque me voy a la mierda si lo veo ¡No! Relájate, relájate Cada vez que me ves, cada vez que me ves Me ves con una cara de boludo No, no creo, tú estás haciendo ya Vamos, ya hay que sentarnos ya Tomen asiento, por favor, muchas gracias Y por favor, y ahora sí, abran la puerta general para que ingrese el público Adelante, por favor Yo la quería llevar al circo, pero ya se acabó el circo Qué mejor que el estreno de la gran película que está de moda Pero, Alfredito, ¿y la canchita? ¡Oh! Gaby, te dije que el gordo, Joan... Piosco y cancha, lo que quieras No quieres olvidar de mi choripán ¡Oh! Lo que quieras, yo sé que tú comes, pero haz Escúchate, el chocolate es importante El dulce Chocolatito, chocolate, perfecto Canchita, 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 choripán Gaby, te dice que iba a venir el gordo este pesado Pero no es eso, ya olvidate Está con su chibola ¿Qué es lo que te interesa eso? Mirá, mirá Se cree Leonardo DiCaprio el gordito Mirálo, mirálo Encima, escúchame Las flacas lo ven como amiguitos Él se cree que son las novias, no sé No, déjala pues Igual le da, se pone su boxeo en Barranco Bar Lo que pasa es que le invita a comer un choripán Una hamburguesita Oye, perdón, perdón Este, Spragón, ¿no? Spragón Sí, Alfredo Oye, Spragón Dice la mamá de la Rete Que no vayas que estamos ocupados el día del almuerzo Tranquilo, tranquilo, Alfredo Ahora como con los papás de Gaby Asado ¡A la mula! Uy, no, está bravo Pensé que íbamos a ir a Prime Ah, sí, pues Por favor, sigan ingresando Un poco de respeto que están ingresando de la congregación Estas monjitas han venido a ver la película La Monja Que son recontra hinchas, amigos Ay, mi amor, llegamos al cine ¡Ay, qué linda mano! ¡Me encanta el cine! ¡Yo me quería quedar un río! ¡Bien, abuelito! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es de Sparky's! ¡Ah, cómo la fruna! ¡Qué pata gloría, ¿ves? ¡Ay, qué pata! ¡Ay, qué pata! ¡Ay, qué pata! ¡Esos son los pitujos! ¡Ah, qué pata! ¡Agarren su cartera! ¡Qué pata, qué pata! ¡Qué pata, qué pata! ¡Qué pata en la garganta! ¡Horrible! ¡Tálelo botas! ¡Al pelo! ¡Tálelo por la pensión! ¿No? ¡Tálelo botas en la sanción! ¡Mamor, qué pata! ¿A dónde, no? ¡No! ¡Qué amor! ¡Qué bello! ¡Un poco laquito! ¡Ay, Dios mío! ¡Por fin llegamos al cine! ¡Ay, Dios mío! ¡He venido con un miedo! ¡Porque cada vez que me pongo mis lentes Cartier! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te lo juro que es el único skate que aprovecho en besarte. Ay, ay, ay. Qué bueno, amor. Hay que sentarnos una vez. Y nada de cantar, por favor. Olvídate de cantar porque donde vayamos siempre quieres cantar. Ya estoy, la verdad, bien cansada. Por favor, dile a la gente que... Dame esa oportunidad. Ay, no, pero en un cine no, pues, amor. Pero tú eres más cali. Ay, qué bueno. Bueno, por amor, ustedes saben, mujeres, por amor, lo hacemos todos. Así es. Bueno, señoras y señores, buenas noches. Buenas noches. No sé si me reconocen, soy más cali metida. Por favor, por favor, por favor. Bueno, este... Quería pedirles un favor, si fuera posible. No sé, no los quiero incomodar. No sé si me regalan un minutito de su tiempo. Si me regalan un minutito de su tiempo, yo les voy a regalar otra ronda de cancha. Y su gaseosa también. Lo único que les pido es que escuchen a mi esposo que le va a cantar una linda canción. Gracias. Tengo la última de... 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 Back Bunny también. ¡No, no, 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 ya! ¡No! ¡No, ya, no, ya, no! ¡No, ya, no, ya, no! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! Ya, este... ¿No quieren otra gracia? ¡No, ya, ya, ya! Bueno, se la pierden hasta... Lo único malo de este cine es que es bueno 4D todo, pero el problema es que se demora mucho en poner la película. ¡La película! 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 Señoras y señores, queremos agradecer ya, la sala está prácticamente llena y para nosotros es un honor recibir en nuestra sala para el estreno de la película La Monja a nada más y nada menos que a la presidenta de la República, la señora Tina Polarte. ¡Adelante! ¡Adelante, por favor! ¡Oye, miren, de verdad! ¡La presidenta! ¡Uy, eh! ¡Ya está más arreglada! ¡Sí! ¡Claro! Queridos conciudadanos, quiero decir el día de hoy que estoy cansada de que todos me echen la culpa a mí. ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible que todos tengan que ver yo! ¡A mí no me pueden echar la culpa de lo que le dan la gana a ustedes! ¡Por favor! ¡Sube el limón! ¡Dena tiene la culpa! ¡Sube la cebolla! ¡Dena tiene la culpa! ¡Pierde la selección peruana! ¡Dena tiene la culpa! ¡Entra Ruidía! ¡Dena tiene la culpa! ¡Y eso no es posible! ¡Alfredo Benavides es poliamoroso! ¡Dena tiene la culpa! ¡Y eso no lo voy a permitir! ¡Porque esa es una falta de respeto! ¡Claro! ¡Y se están pensando que me voy a retirar del palacio! ¡Que voy a renunciar! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Porque yo voy a ser su presidenta hasta el año 3000! ¡No la ciudadanía! ¡No, hombre! ¡Para el año 3000! ¡Porque va a ser una nueva constitución yo misma! ¡Ya! ¡Así que ya saben ya! ¡He dicho caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias señora presidenta! Tome asiento por favor. Muchas gracias. Bien amigos, a continuación vamos a proceder a ya colocar la cinta que ya llegó el motociclista con la cinta y la lata para colocarla en nuestro proyector. Unos minutitos más y ya estamos listos Muchas gracias Y de tanto lo voy a cantar Siéntate pues Siéntate oye Todo el día canta Me queda un porciento Oye, oye amor Dime una cosa Este que está delante de nosotros No es el gordito El alfredito Cuidado te vea El alfredito Ya pero No te parece raro Que esté con la retis Y también está con la robotita Dime una cosa Este que está delante de nosotros No es el gordito El alfredito Cuidado te vea Si, si El alfredito Se está comiendo Ya pero No te parece raro Que esté con la retis A ver que Y también está con la robotita Uy velo Ya es robótica Ah, es robótica Ah, le quitó el nombre Y como la gente le dice robotita Claro Y ahora el otro Tarado Le quitó el nombre Por gusto Pero Dime tú ¿Sabes que el gordito? Tú sabes que el gordito Yo lo quiero un montón Ya A mí me hace reír y todo Pero yo nunca le he escuchado Su floro Ah, interesante Claro Mira, ya ha venido con dos ¿Qué te parece si escuchamos el floro del gordito? A ver, a ver Alfredito ¿Sí? No hemos pedido cancha dulce todavía No, después te traigo la dulce Una pregunta Dime ¿Cómo es conmigo? Tú ya sabes cómo es contigo Ya hemos hablado Yo jamás Te diría algo que no es real Yo te pido matrimonio ¿Te acuerdas en la casa? Sí Pero el anillo estoy esperando Ya eso es lo de menos Mira, eso son cosas materiales La cosa es lo interior Te lo pele pues Aparte Tú y yo Somos uno Hoy, mañana Y siempre Este es más bravo que me ¿Sí? Uy ¿Puedo hablar contigo un ratito? Sí, sí, claro Uy, se le contaron ¿Qué estabas diciéndole? No, quien quiere cancha dulce Ay, ay, ay Escuchame, quiero hablar contigo Una pregunta Tienes más de arranque, ¿no? ¿Cómo es conmigo también? ¿Cómo es conmigo? Uy Uy La mujer quiere hogar Ay, ay Quiere familia Yo ya te he dicho ya ¿Cómo es? Quieres un robotito Ahora, tú eres bien difícil también No te habla, te habla, te habla Tú no crees, ¿no? Tienes que creerme a mí Lo que yo te digo Seguro Mira, por gusto No hemos compartido Un mes maravilloso En ese cine Ay, ay, ay Escúchame una cosa No parás Metí en mi camerín Todo lo que hemos hablado Lo que pasa Que ella no sabe Lo que le ofreció A mi mamá A mi hermana A todos A mis primos Yo estoy terminando De amoblar la casa Para que se vengan todos A vivir a Lima Ya Ah, suya ¿Pero lo llamamos? Ya, está bien Claro, porque esta chivola Se trae todo Venezuela Sí Ah, madre pobre gordo O sea que el gorrito era bragua Era bien bragua Señoras y señores La película Ahora sí, amigos La película Una de las cosas Que nos caracteriza En este cine Es que En primer lugar No les mentimos Amigos Tenemos un pequeño retraso Con la película Mil disculpas Y queremos Solicitar Y preguntar Si alguien en la sala Hace algún número Para que distraiga A nuestro público Sí Joven ¿Qué cosas? Disculpe Bailo H Baila H Muy bien Adelante por favor El amigo Nos va a distraer un rato Con música H Adelante por favor Gracias Un poco más rápido Samba Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias La película 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 Tomen asiento Por favor Por favor Tomen asiento Tomen asiento Por favor No se puede calatear En el cine Señor Gracias Él baila ayer Yo bailo hoy Si quieren Ah ya 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 Queremos agradecer Al bailarín de H Por el número Que nos hizo Y a su oficiador Calzoncillos con relleno Si quieres tener La mejor pompa Calzoncillos con relleno Los mejores Gracias amigos Y ahora si Amigos Debido Al sudor Que ha emanado Nuestro bailarín Y a las bacterias Que han llenado Nuestra sala Vamos a pasar A hacer una pequeña Desinfección Adelante Para desinfectar La sala Pasen Por favor Muchas gracias 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 Ya Gracias Ya se fue La lacran Ya se fue La lacran Gracias Ahora si Amigos Antes de iniciar La proyección De la película Por un acuerdo Por un acuerdo Que tenemos Con los ambulantes De la calle Para que no entren A molestar Se les concede Cinco minutos Para que entren A la sala Los ambulantes Adelante Por favor Recuerde Señores ambulantes Que solamente Tienen Cinco minutos Perú 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 Muy bien Muchas gracias Gracias Señores ambulantes Espero que hayan Tenido buenas ganancias Muchas gracias Perú 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 Amigos, les pedimos mil disculpas, la monja se ha olvidado de la sotana, así que hemos mandado un motorizado para que la traiga, y mientras tanto, nos entretenemos con Ceci Chou, directamente desde Huacho, adelante. ¡Baila, lo loco! Como tú lo mueves, el mundo lo mueve poco. ¡Baila, lo loco! ¡Baila, lo loco! ¡Baila, baila! ¡Baila, lo loco! ¡Baila, baila, lo loco! ¡Baila, baila! ¿Qué? ¡Claro! a los amigos de Ceci Show. ¡La vaca, la vaca se cayó! ¡Se cayó la vaca! Ellos vienen con el oficio de sauna en disfraz, amigos. Si quieres bajar de peso 10 kilos en una semana, ingresa al grupo de Ceci Show y bajarás 10 kilos de inmediato. Así es. Había un problema con la vaca. Felizmente había un pastor acá que nos está ayudando y ya la vaca se está retirando. Ahí está. Muchas gracias al amigo pastor. Gracias. Pastor de vacas. ¡Qué suerte! Bien, amigos. Ahora sí, ya estamos listos. ¡A felicidad! ¡A felicidad! ¡Bravo! Nos avisan que todavía nos falta unos minutitos para poder proyectar la película. ¡Por favor, señor! Pero a su vez, amigos, nos acabamos de enterar que se encuentra en la sala un amigo de la casa que justamente ha venido con toda su orquesta. Amigos, vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestro amigo Calimbo y a conquistar. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Vamos a recibir con fuertes aplausos que piú. ¡Andres! ¡Vamos a recibir! ¡Vamos a recibir! ¡Vamos a recibir! ¡Vamos a recibir! ¡Adiós! ¡Mu executive, ¡Adiós! Gracias. 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 Qué bonita. Oye. Oye, la verdad, la verdad. Tú sabes que yo paro en la casa con mis perros todo el día, no escucho música, no escucho nada. Me ha encantado que al mismo conquistara. Fabuloso. Y los buenos ahora están andando con sus hijos. Claro, claro. Lo único nomás, un poquito largo. ¿Verdad? Me refiero al pelo del hijo que está al costadito. El pelo, porque el tema, fabuloso. ¿Ya? Ahora, una pregunta. La que está atrás en la última fila, con ropita de brillos, ¿ella no es Ceci Chou? Pues ella es la que, claro. Ella era de los muñecos. Y la que está al costado, la rubia, ¿no es Yola Polasta? La prueba. ¿Ya? Una burra. Muy bien, muy bien. Señoras y señores. ¡La película! 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 Ya está por comenzar la película, La Monja. Y para esto, amigos, queremos hacer una prueba con nuestra proyección de 4 dimensiones. A continuación, va a ingresar el personaje de La Monja, pero no se asusten, porque solamente es un efecto de 4 dimensiones. Ustedes lo van a ver, pero no lo pueden tocar. Ahí está entrando, amigos. Este es uno de los mejores efectos de nuestro cine. Ustedes pueden ver el personaje, pero no lo pueden... ¿Qué? ¿No se asustan? ¡No! ¿No se asustan? No puede ser. ¿Qué? ¿Qué no te causo? ¿Susto? ¡La! ¡Me da pena, señor! ¡Mirá la cara de boludo que tienes! ¡Sí! No, no me da razón. ¡Te asustan! ¡Aaah! ¡Frax! ¿Se dan miedo? No, sí se ayuda. No pasa nada, compadre. ¡No dejaré la película! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡No deben dejar entrar un ratito! ¡Esto sí le da miedo! vamos van a subir los limones al doble de su precio es lo único que me ha dado miedo de los limones señoras y señores ahora sí lo que ustedes estaban esperando el inicio de la película pero antes una última prueba de nuestros efectos especiales caerá sobre ustedes una lluvia de estrellas que parecen reales pero en realidad es un efecto tridimensional prepárense para la lluvia de estrellas ahora sí amigos ya estamos listos ya se está colocando la cinta en nuestro proyector de 4 siéntate ya va a comenzar la película queremos la película ya estamos listos con la película ya está ensartada en el proyector ahora sí pero antes un pequeño musical de sexy show adelante por favor es muy rápido por llamarlo y Ahí está, por gracioso, ya, por gracioso, ya de arranque nos dimos cuenta que era un lobo. ¡Buena la máquina! Señoras y señores, debido a la gran cantidad de lluvia de estrellas, un papelito se ha metido en el proyector y no permite que corra la cinta. Mientras nuestro técnico retira el papelito que está atascando nuestro proyector, tenemos el honor de presentar en vivo y en directo, y por qué no también en 4D, a una gran luminaria de nuestro país, amigos. La verdad que no lo van a creer, él está cumpliendo 35 años de vida artística, amigos. Algo increíble, y lo va a celebrar en el Estadio Nacional. Ya quedan pocas entradas, amigos. ¿Cómo será la gente de hincha que ya desde el partido con Brasil, la gente ya estaba metida para verlo? ¡Al gran Max Castro, amigos! ¡En el cine 4D! ¡Gracias! ¡Max Castro, bienvenido! ¿Cómo voy a olvidar aquellos momentos más hermosos que vivimos tú y yo? Entragados de besos, caricias, donde reinaba el amor. ¿Cómo voy a olvidar aquellas cosas tan intensas que vivimos los dos? Donde se detenía el tiempo, nos amábamos y volví todo. ¿Cómo puedo olvidarte si cada cosa me recuerda a ti? ¿Cómo puedo olvidarte si cada vez que lo intento, te recuerdo y te amo más? ¿Cómo puedo olvidarte si cada vez que lo intento, te recuerdo y te amo más? ¿Cómo voy a olvidar aquellas cosas tan intensas que vivimos los dos? Donde se detenía el tiempo, nos amábamos y volví todo. ¿Cómo puedo olvidarte si cada cosa me recuerda a ti? ¿Cómo puedo olvidarte si cada vez que lo intento, te recuerdo y te amo más? ¡Qué lindo! ¡Más! ¡Castro! ¡Más! 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 Estadio Nacional. Bueno, entonces todos vamos al Estadio Nacional a acompañar a Max Castro. Muchas gracias. En Teletique. Ya saben, todos ahorita entren a comprar porque ya quedan dos entradas nada más. Muchas gracias. Un aplauso para Max Castro. Ay, Dios mío. Está igualito. No ha cambiado nada. No, y qué lindo canta. La bonito Max fue la película, señora. ¿En serio? Ay, ay, ay. Señor, la película. Señoras y señores. Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Listo. Listo. ¿Ya quieren ver la película todavía? Sí, señor. Por favor. Señoras y señores. No, nunca se ha hecho. Lamentablemente ha ocurrido un pequeño percance, amigos. La municipalidad de nuestro distrito debido al ruido que se ha hecho con las canciones, la música y los gritos y sobre todo por los ancianitos que viven en el primer piso de este cine. se han quejado, amigos. Y la función ha sido suspendida. Lo siento, amigos. Será para la próxima oportunidad. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Nunca más. No, no, nunca más. Nunca más. Ya, ya se pasa.